Dímelo, dímelo, ahora, ahora, díselo para ti, familia Esquivel, Anaís Esquivel, díselo, ¡Fuíbase! Ya le vamos a Juliaca, con toda la gente maravillosa de Juliaca, así, y la mano arriba, 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 ¡Eso sí! ¿Dónde está la gente más alegre? La gente más alegre, así como Anaís Esquivel, la gente líder de Juli, ¡toma! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Oye, cervecero! ¡Así! Quiero olvidarte, pero no puedo, quiero borrarte, aún más te amo, más andantes, amor distantes, por el que te quiero, en silencio te amo, ¿Cómo ustedes? ¡Ahora! Amor ejendo, no, yo no quiero ser tomate, amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte, amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte, Y arriba la mano arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, los salidos de Bolivia, para mis amigos que se van conectando, Anaís Esquivel, ¡toma! La rica cumbia, ¡toma! ¡La rica cumbia! ¡Con 100 y cumbia! ¡Así! ¡Puebase! 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 Los amigos de Cusco, la gente linda de Sandia, oye nos vamos con la gente linda de Sandia Toma tu cerveza y toma, toma tu cerveza y toma, toma tu cerveza y toma La familia Cripe para ti Quiero olvidarte, pero no puedo, quiero borrarte, aún más te amo Somos amantes, amor distantes, por el que te quiero, en silencio te amo Amor ejendo, no, yo no quiero ser tu amante Amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte Amor ejendo, no, yo no quiero ser tu amante Amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte Toma, toma, toma Amor ejendo, ahora tengo que olvidarte Muévete, muévete Para mi amigo Víctor, oye Víctor, por favor ya no toques hermanos Amor ejendo, no, yo no quiero ser tu amante Amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte Amor ejendo, no, yo no quiero ser tu amante Amor ejendo, no, yo no quiero ser tu amante Amor ejendo, no, ahora tengo que olvidarte Amor ejendo, ay que rico